Compraste 4 que me parece que están resultando bastante efectivos, eh Como adoro yo Tranquilo, tu tranquilo ¿Dónde están las minas? Pim pam, minas de proximidad Que cabrón, tío Estas las minas para mi Creo que no me deja porque no he comprado en el Amunation Nunca minas Compro una mina y una mina para ti Claro que no te deja, por eso que he retrasado mentales Tranquilo, compañeride Esta parece ser que Ya ves ¿Qué dices? Los nitros ahí en plan, pim pam ¿Tú y el Baeza? ¿Dónde está? A mí no lo voy Tío, porque siempre sales antes que yo, tío Te espero Para que no tengas excusa ¿Tú y esto? O sea, pues... ¡Oh, no! Tú, tú, que no hay que hacerlo así Pasó a ser la cerda, si acaso Voy a reiniciar No se puede Hay que coger el turbo, tío, de atrás Le va ¿Cómo que no llega, seguro? No, no llega O sea, ya me he comido yo el bordel Tranquilo El... El... Contenedor azul Venga Venga Cabrón Pues listo Buenas, esa Venga, vamos para allá Ahora sí, ¿no? A ver si me lo cojo ahora Uy, va, chaval Vale, pues no, no se puede hacer la cerda La cogí Justo que me he caído ¡No! He reiniciado ¡No! Por lo menos Entra, entra, cabrón Entra, entra, entra No me seas gorda Y entra Guarda Guarda Que se me ha quedado Flipa, flipa Como se me ha quedado Pero si tú no cabes Por ahí, guarda Flipa Como se me ha quedado Ese entorno, tío Ah, ya está Vamos, eh Te tengo a medio mili Para abajo Buah, que perfecto, chaval No Joder Esto no me mola El de campo eso De que las minas Se te quedan pegadas al coche, tú Venga, compañero Todo el World Rai aquí Uy, no veía nada, tú A ver si puedo hacer el World Rai aquí En plan No, no puedo Tu, tu, pero que Gracias por participar Pero que el Baeza Que el Baeza no se coge No se Esa vuelta es esto Si, por lo menos Son tres vueltas Pero si yo le he dejado a una A cinco Oye, pues tampoco es tan difícil, claro Uy, chaval No me lo puedo creer Por donde me he ido, tío O sea, por el hueco más minúsculo De Vale, este Este World Rai Ya es más complicado ¿Vale, compañero? Miso World Rai Venga Que caigo Atronado Atronado A ver No sé qué significa Pero caigo así ¿Por qué te veo con laza? Está atrás, ¿entiendes? Eh, sí No sé qué estoy haciendo, tú Me lo paso Ya está, tío ¿Tú lo has pasado? ¿Qué es el rúbido, tú? Joder, le he perdido Ah, que va Es profesional He perdido un montón de minas ya Ah, vale Tampoco era tan complicado, tú No sé Le he visto ahí Bueno, señora Macho, tío Te veo en el minimapa Teletransportando Hombre, yo soy Goku No lo sabía Soy Vegetta 777 Muy buenas a todos, compañeros No, compañeros no Me ha salido mi fracción Uy Casi, Baeza Venga, perfecto A la primera Hostia, chaval Me he quedado la pared como Spiderman, tú Spiderman Tío, ¿qué dices? Venga, Baeza Hasta la próxima, eh Hasta la próxima Pues nada Pero espérame, no No sé Me ha esperado tú a mí, cabrón Guarda Pero sí te espero Mira, tío Aquí hay un gordo en medio de la carretera Una foto tuya, ¿qué quieres decir? Sí, claro El humorado ahí, pim, pam Tú, tú Pero, ¿y el Baeza este qué? ¿Tres años para venir aquí o qué? Claro, tío Ala, ya está, tío Venga Venga, Baeza Venga, muy buena, Baeza Venga Hasta la próxima, eh Ya nos vemos Si tal Hostia, tú Qué brincao soy Por brincao Por chulo Chulo, chulo Ahora nos vemos en el Mr. World Ride Mr. World Ride Vipa Front Flip Me comió No Esa es compañero No ha hecho yo Me deja ganar a Lufus Auténtico Frust Cae, cae Toma, en el aire En el aire, chaval ¿Cómo cojones? Mr. manufacture 4 Hombre, soy señor C4 O algún día voy a hacer un montaje O sea, chaval No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, pero no lo entiendo. Es lo divertido, tú. A mí me gusta. Tú lo has pasado, ¿no? Yo no me he pasado a lo primero. Es un profesional de este de los peces. Espérame, ¿no? Por lo menos. Tú lo has puesto a tres vueltas. La carrera que duraba tres años. Para hacer lo más interesante. Te he visto atento, ¿eh? Con las tres vueltas ahí. Tú, cuidado, la cornizada. ¡Señora, otra vez! ¿La misma de antes, o qué? Da igual, guarda. Uf. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. No me lo he pasado todavía. Pero la mierda esta que no puedo pasar, tío. Tío, que no me lo paso, tú. Joder. Venga, ya, ya. Te estoy viendo. Cantinflate. 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 ¡Toma! ¡Y me explotó, hermano! ¡Mister C4! Me llamaban. Me llamaban Mr. C4, tú. Lo importante es que no te lo has pasado. Tranquilo con esa mano, compañero. ¡Hostia, tú! ¡Perfecto! Y llegamos y todo. Sin querer. ¡Qué, qué, qué! Estaba tan concentrado en coger el tirarte un C4 que he olvidado la rampa y la he cogido sin querer. ¿Sabes por qué la has cogido? ¿Por qué? ¿Y el clico? Matemáticamente. Matemáticamente. Venga, cuéntame, ¿vale? Por la reacción del aire, ¿vale? Te has chocado con... Con mi... Cosa de esta, el alerón. Con el alerón. Y he cogido el rebufo en el aire y... Y según la lluvia, el sol es redondo y por eso Marte es de color amarillo. Aunque tampoco es de color amarillo. Y azul, ¿sabes? Es roja. Madre mía, he hecho todas las guarras, chau. De los creadores de Juez Dread el Biólogo... Mira, me están viendo dos personas y todo en directo. De los creadores de Juez Dread el Biólogo y llega Baeza el matemático, tú. Atención, ¿eh? Atención a las estrellas que he hecho. Yo intentando esto, pero ¿sabes por qué? Te espero y todo, ¿eh? Porque soy buena gente. He hecho la guarra para subir por el coche, ¿sabes? Y justo cuando... Y estaba dándole a reaparecer, ¿no? Para reaparecer. Y justo antes de coger el punto, ¿sabes? Pues reaparece. Uy, qué gordo el báyeza tú. ¿Has visto? Tú eres tú un montaje. Tú un montaje, pim, pam. ¡Pim, pam! ¡Gordo! ¡Venga, compañero! Te he visto ahí un poco desafinado, ¿eh? ¡Oh, sí, pero no te he dado! ¡Uy, compañero, casi! Venga, hasta la próxima. ¡Es cerdo, tío! ¿Qué pone abajo, tú? Tú, que me ha pasado y dos. ¿Qué pone abajo? ¿Cuántas veces te has dado tú? ¡Belleza! ¡Ah, no! No lo he visto. Si fuese, Dani ya te estaría escabreando ya. Ya ves. ¡Venga, otra! ¡Venga! ¡Uy! ¡Venga, compañero, que gordo! Tú, tú, la radio, la radio. ¡Es explicador, eh! ¿Cómo mola la radio, eh? La radio, hombre, con la música mexicana y la música... Dios mío. O sea, lo que es la radio de GTA nunca me ha gustado. Tampoco. ¿Sabes? ¿Por qué es la mejor pregunta? ¿El qué? ¿Quién la escucha? Porque al final nadie la escucha. En realidad, no. O sea, nunca, nunca nadie la escucha. Casi nadie. Hombre, yo el único que es el de hip-hop y tal, a lo mejor que a veces lo escucho, pero... No mames. No mames. No mames. El World Ride te está esperando. A ver, para que falles. En plan, no te pongas nervioso, falla, no pasa nada. ¡Mira ahí, mira, 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 mira! ¡Uy! Si te llevo a dar con eso, chaval. Si te llevo a dar, chaval. ¡Venga, primera! ¿Eh? ¿Será verdad? He caído en el edificio. Mr. World Ride, me llaman. Wiki, toma nota. ¿Serio te la pasa a primera? Hombre. Eh, compañero, que te estoy viendo en el mapa. Tranquilo, compañero. Tú, chaval, te veo más lagueado que Peter en casa de... No sé, se me ha olvidado lo que quería decir. Hombre, yo también, ¿eh? Venga, compañero. No, 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 que se me va, se me va, se me va. ¡Toma! ¡Ah, chaval! ¡No! ¡Dime que te he matado! ¡Dime que te he matado! ¡La carrera más épica de mi vida, chaval! ¡La carrera más épica de mi vida, chaval! Dime que te he matado, por favor. ¡No, no, no! ¡No, joder, hermano! ¡No, vamos a matar a 100! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!